En general, el examen de biológico tiene por objetivo determinar si el estado funcional del sistema nervioso es adecuado y en su defecto localizará el trastorno en su pieza. Y para esto es importante, como para todos, hacer una buena historia clínica con una anamnesis adecuada y chequear bien los antecedentes que pudieran estar atrayendo. Otra cosa importante también es la colaboración del paciente, para que tenga de acuerdo la edad del niño, obviamente. Entonces, a veces no vamos a esperar que colaboren, pero a medida que van creciendo, sí van a haber pruebas para las cuales necesitamos que ellos colaboren. Entonces, para el examen, el pediatra siempre tiene que tener una buena empatía con el niño. Y eso es algo que se adquiere a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, y es importante también tener en cuenta para hacer un examen neurológico y desarrollo psicomotor, ¿no? No es lo mismo neurológicamente hablando, un niño de tres años y un niño de cuatro. Y más aún, en el primer año de edad, un niño de un mes es totalmente diferente a un niño de dos meses, ¿no? Y entonces, para examinar, también tenemos que tener en cuenta eso. En el examen neurológico, ahí vamos a tener la anamnesis, que vamos a tenerla, la exploración física en general, aparte y además la parte central que necesitamos en la exploración neurológica. Dentro de la exploración neurológica, adelante. Vemos el estado mental. El estado mental, si bien es cierto, es más con el modelo del psiquiatra, también es parte de la evaluación neurológica, chequear cómo está el niño mentalmente, o sea, su relación con el medio externo, su relación con el examinador, con los papás en sí, ¿no? Los pares craneales están intactos y como podríamos checar que estén bien, o cómo es lo normal. La función motora y mismo la función muscular, el tono, los reflejos. La función cerebelosa, que es para ver la coordinación, más, los movimientos involuntarios y la sensibilidad, ¿no? Cuando hacemos la anamnesis, le tenemos que preguntar a la mamá cuál es el motivo de su consulta, ¿no? O sea, cuál es lo que la preocupa más, porque para ver si realmente ese es el problema. Por eso, muchas veces lo que le preocupa a la mamá no necesariamente es el problema, que supuestamente tienen el niño. Y es importante clarificar y ampliar la información, ¿no? Que, cómo, cuánto, si hubo algún proceso intercorrente, ¿no? Alguna biopsis, alguna cosa que condicionara un deterioro neurológico posterior, ¿no? Antecedentes personales para evaluar informes hereditarios que pudieran producir más o menos neurológicos. Y la interrogación depende de qué síntomas o signos presente el niño, ¿no? Y lo más pequeño es indagaremos por el embarazo, ingresar el fármacos, por la madre, qué larga que hubo a nacer, si hubieron traumatismos, si hubieron necesidades de incómodo, que pudieran tener cierta trascendencia en el examen neurológico que vamos a hacer, ¿no? Y los antecedentes familiares. Sí, muy lejos dentro de los antecedentes personales, el lunes pasado tuvimos consulta en emergencia de un niño con un problema neurológico que era una... ¿Qué cosa era? ¿Qué tenía el niño? Sí, ¿cómo tenía el niño? El niño en género. Era una leucodistrofia. Una leucodistrofia. Y él, él es lo que decía, en ese momento que lo hemos examinado, que el niño es ciego, un niño fue con el... Pero él no nació así. Y yo recibí a ese niño en la clínica del programa de la Universidad. Entonces, él es un niño que nació llorando, si fue la mirada de la semana, al tiempo que ve lo vi de forma lo que vea. Y, bueno, su camisaje salió negativo porque, desgraciadamente, las leucodistrofia se viste porque es que el dictario recesivo no está tomado en los paisajes, ¿no? O sea, la señora cuando al mes comenzó a evolucionar el niño, y a los dos meses definitivamente estaba mal, y, bueno, accedió a un CIS, pero se sigue en San Martín, entonces va a Cayetana, entonces se sigue en el llamado doctora, pero él nació normal. Sí, nació normal, pero usted tiene que yo no puedo saber qué tiene, si usted tiene en el condición, pero en el tablizaje, usted me dijo que salió normal. Pero lo que pasa es que el tablizaje es para cinco principales enfermedades, donde no está incluida esa, ¿no? Y entonces, ya no lo entendió, pero a veces pasa esto, ¿no? Que si de repente hubiese él como sindagado, y ella más, y yo de repente, que suena referido que tiene familiares así, porque en este caso parece que la que tiene familia sí es la señora, ¿no? De alguna manera, el chiquito terminó generando algo autosómico o recesivo. De repente, este, bueno, no hubiéramos simplificado el desenlace, pero hubiéramos sabido de cuándo era que iba a pasar, ¿no? Ahora, en la exploración física general, ahí es importante ver el comportamiento general del niño, ¿no? Su interés por el entorno, su relación con los padres, la postura, la marcha, ¿no? Por ejemplo, no sería normal que un niño de tres años, por ejemplo, todavía no esté caminando o camine arrastrando los pies, ¿no? Y si se logra interactuar con él a través de los juegos, se puede valorar también su visión, su audición, su coordinación y hasta su función intelectual, groseramente, claro, ¿no? Eso también te permite ver, pues, su relación con el niño y su medecer, ¿no? De repente, si no más los autistas, y eso es algo que tú vas a lograr si tienes una buena empatía con el niño. Porque si tú le vas a hacer un examen de rollo de un niño de tres años, que llora todo el rato, ni hablar, pues nunca se enteran, yo soy profesor, no, el profesor está tímido y no, es por eso que no, que llora y no se examina, y no es eso, ¿no? Por eso para examinar tenemos que tener una empatía que siempre lo dame la mano, que eso pasa siempre, eso no pasa siempre, ¿no? También mediante la inspección se puede valorar la presencia de dismovios o signos que dan los digestivos, ¿no? Por ejemplo, las manchas en hojas de fresco y la esclerosis tuberosa, unas manchas blancas y la esclerosis tuberosa es una superante, por eso es uno de los tumores, ahora lo vamos a hacer en un último punto. Y la simetría de miembro, por ejemplo, lo que tiene alguna de mi parecia, o un signo de una espina de vífido oculta, por ejemplo, un hoyuelo encima del pie y del glúteo, o un mechón de pelo, que también te está hablando de una enfermedad congénita, ¿no? En la exploración general, también es importante tomar el peso, la talla, el perímetro cefálico y comparar con los estándares, ¿no? Por ejemplo, un perímetro cefálico, un niño aparentemente normal, pero los perímetros cefálicos deben estar más o menos, de acuerdo a las tablas, ¿no? Menos de dos deviaciones estándares, a más deviaciones estándares, eso es lo normal. Menos de dos deviaciones estándares es microcefalia y más de dos deviaciones estándares y también si no está, no tiene una hepatocleta megalia en la apartación, ¿no? Estas son las manchitas de ajo de fresno, en la clara de tuberosa, y en el costado si ven acá hay una, un huequito que, de una espina, espina bífido fruta, ¿no? O sea, un, y ahí evidentemente, pues, ¿no? Es una microcefalia, ¿no? Pero a veces no es tan grosero, ¿no? Por eso es que tenemos que medir siempre el microcefalia. A ver, la exploración neurológica en sí vamos a tener primero, como les decía, el estado mental, nos permite valorar la orientación, la atención, los sentimientos, los patrones de pensamiento y las actitudes cognitivas que pudiera estar creyendo el niño, ¿no? Ahí también, de todas maneras, se engloba, de alguna manera, el desarrollo psicomotor, las habilidades motoras, el desarrollo del lenguaje que trae, y la interacción con los padres y el examinador, ¿no? También con su entorno. De esa manera, el pediatra puede hacer una evaluación grosera, más o menos, del estado mental, ¿no? Porque en realidad la parte específica la va a hacer el psiquiatra, realmente. Ahora, el doy de conciencia lo hacemos como el adulto con la escala del ajo, pero en este caso, no se puede aplicar la misma en todas las edades, ¿no? Porque, obviamente, la respuesta verbal, la obedece una vez a órdenes que va a estar su pecado hasta la edad del niño, ¿no? Entonces, este, se hace una escala para mayores de un año y para menores de un año. Ahora, para los padres craneales, hay, bueno, una evaluación grosera se podrá hacer en un niño, en los niños un poco más grandecitos, en realidad, desde tres años para arriba, ¿no? Por ejemplo, el olfatorio se va a explorar si se sospecha por una fractura de la lámina grigosa o hay una intervención endocraniana y sospecha por un pequeño humor que lo esté comprometiendo, ¿no? Entonces, este, hay un seducor, sustancia conocida como, es muy importante, ¿no? Como un chocolate, jabón, pasada y tal, ¿no? ¿Qué huele? ¿Qué es? ¿No? Y el, y el, y el, y para ver el nervio óptico, ¿no? La agudeza visual, el campo visual, los colores, y finalmente ya la australopía, ¿no? Y los padres motores oculares, ¿no? El motor ocular común, el patético, y el motor ocular este, algunos son los nervios porque los motores, ¿no? Y se examina prácticamente en conjunto, ¿no? Pidiéndole al niño, pues, que le place la mirada ante una luz a diferentes puntos, ¿no? Ahí vamos a ver también el reflejo fotomotor y la, la acomodación, ¿no? O sea, cuando tú, cuando tú tienes el dedo lejos, va a ser una pila más o menos normal, pero a medida que te vas acercando, la pila se, se pone más mía, ¿no? Los diferentes puntos, ¿no? Porque los, los, los ojos de frente a los que se mueven en conjunto, ¿no? El motor ocular externo junto con el interno contralateral, los oblicuos con los oblicuos laterales, ¿no? Y de acuerdo a lo que encontremos, podemos decir, pues, este, qué patología es, ¿no? Por ejemplo, un parálisis del tercer par, el tercer par se encarga de levantar el párpado superior y también se encarga de, también de la, de la, de la, de la, de la pila. Entonces, tiene una parte parasimpática que te posee, eh, miosis, ¿no? Entonces, ya, entonces, al no ver el tercer par, hay una midriasis también en la, ¿no? O la parálisis del cuarto par, que es el, el cuarto par, es el, eh, eh, a los oblicuos, ¿no? Eh, entonces, va a haber el ciclista para, eh, normal, y va a haber el ciclista para levantar la, 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 la mirada hasta arriba, ¿no? Y la parálisis del sexto par, ¿no? Que se encuentra normal, pero como no hay el sexto par, que los jale, se mete. Ahora, el sexto par, el trigémino, la, la rama motriz genera los músculos masticadores, que se, eh, se explora, así de ver al niño que aprende a corte los dientes, entonces, después, en parciales, maceteras, tiene los suficientemente, los suficientes fuerzas, ¿no? O que abra la boca, eh, por resistencia, tú le, tú le tratas de cerrar y le tratas de cerrar, ¿no? Eh, la rama sensitiva, el, el trigémino, el, el, se recoge incluso sensitivos de la cara, por encima de la ceja, y entonces, este, este, ese estímulo lo puedes, eh, evaluar con una columna de algodón, mientras se mantienen los ojos cerrados, ¿no? A ver, lo sienten o no lo sienten, ¿no? Y el facial, que es el par que más frecuenciente se lesiona, ¿no? Eh, que puede ser, eh, a nivel central, que es en el cromoblido, o en su cromoblido periféctrico, ¿no? Se explora, básicamente, este, en el facial que se genera los músculos de la cara. Entonces, eh, se ve si hay asimetría de la fractura par-febral, o la cromoblido musical, y en los suficientes, ¿no? La rama superior sientiflora, que es el paciente que lleve las cejas, y cierre los ojos, y se ve a la frente. Y el inferior, pidiéndole que sople e entre la mejilla, si no va a poder, se va a va a parar el aire de un lado, ¿no? La, por otro lado, la rama sensitiva recoge el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, porque se le pide, eh, se le pondrá, por ejemplo, una solución salina, o una solución de glucosa en el lado de la lengua, para ver si se sienten los, los sabores, ¿no? Hubo una parálisis facial periférica, y una parálisis central, ¿no? Durante, eh, el llanto puede presentar la misma simetría facial, ¿no? Pero, en el caso de la central, no, no arruga los músculos, este, frontales, ¿no? Y el octavo par, o estímulo cocleado, eh, en los mayores se puede evaluar la audición, ¿no? Eh, mediante la razón, se puede comparar con la del examinador. Eh, Y, eh, para poner la parte de transmisión, o sea, eh, hay la prueba de jueves, en la que se coloca el diapasón en el, hasta lo vamos a ver muy bien. Se pone el diapasón al centro, y, eh, se pregunta si percibe la vibración, ¿no? Debería percibir igual en los, en los oídos, ¿no? Si, si está lateralizada, entonces, este, si hay la alteración de, de audición en el, o, en el oído derecho, por ejemplo, Entonces, la, eh, la vibración debiera fijarse, o sentirse solamente en el lado izquierdo. Y, eh, la prueba de AD&T es para ver la transmisión más bien del, en el mastoide, ¿no? Se siente, pues, es, es, es para ver la transmisión, o sea, del sonido. Entonces, este, se le pone diapasón, ¿no? y siente obviamente la vibración cuando ya deja de sentir la vibración se le pone en el oído y debiera seguir sintiendo la vibración si uno siente la vibración entonces se hace un objetivo y eso es porque la transmisión aérea del sonido está otorgada para el oso faringio el oso faringio y el pago tienen los músculos de la delisión y la formación también se evalúan más o menos juntos en la alteración de estos la úvula se deseará hacia el lado sano y las lesiones del nervio pago pueden ocurrir como consecuencia de la sustitución de un nervio de la liga recurrente en el caso de una gramatomía por ejemplo cabe observarse en niños como la formación de charing y el tipo de los fallos y el espinal pues ven con la contracción de los músculos del pernócleo y de la trapecia y el hipocloso es el de la lengua viendo los movimientos y algunos ponemas en cuanto hay parálisis o los movimientos asesor en un lado estaríamos hablando de la parálisis de ese lado ahora para evaluar la función motora ahí está la fuerza muscular y el todo la fuerza muscular y la valoración cuantitativa puede realizarse de varias formas la más difundida es en la escala de grittis médica de la sesión donde la puntuación es 0 cuando hay ausencia de contracción muscular y 5 es el movimiento normal pero desde el punto de vista práctico se ve al niño tiene alteración de la fuerza motora uno camina como juega por ejemplo los que tienen enfermedades neurológicas musculares de luché generalmente la caminada pueden estar caminando a raso los pies tienen una diferente diferente forma de mover donde levantarse del piso se ve al niño de cero así como supuestamente lo normal pero que cosas le da más o menos una intuición la normalidad del ateo de la marcha la capacidad de subir escaleras por ejemplo el subir las escaleras impone una normalidad de todos los músculos de la cintura pélvica si no puedes subir escaleras después de los 3 años ya todos los niños suben escaleras la torno a los piernas si no pasa eso a ver qué está pasando ahora si un niño de 4 o 5 años el poder caminar de puntillas y talones también refleja la normalidad de la amcuradura de descanso el poder coge el mocteco por encima de la cabeza también se dice que el niño tiene suficiente fuerza en los brazos como para ponerse a la gravedad ¿no? y en un lactante si te sujeta a los deditos si te los sujeta con fuerza está también bien ahí se ve por ejemplo puede tener carálices a la hora de salir del canal del parto a la hora de salir del canal del parto son maniobras clásicas para examinar la fuerza de diferentes grupos populares por ejemplo la maniobra de Govors ¿no? que se le pide a al niño ¿no? que pase de las manos en la posición cúbica, supina ¿no? y los niños con miopatía primero giran allá este es cuando por ejemplo si escuchamos una miopatía y el niño lo ponemos este de cúbico y le decimos que se levante ¿no? la forma de levantarse en que primero tiene que girar la posición crona y luego interesarse le están diciendo que hay disminución en la fuerza de los niños inferiores ¿no? y la maniobra de la B ahí la vamos a poner la maniobra de Govors lo pones que esté echado y ahí se levanta entonces ella va a apoyarse prácticamente en sus miembros superiores para poder levantarse y acá recién está lo que no hacemos así ¿no? que está estirado que hace que te levantas y te guardas sin sin trabajar tal curso y esta es la manera de la rica crona y supina ¿no? y te das cuenta que el lado afectado va a ir bajando en altura con respecto al otro ¿no? porque tiene menos fuerza y la rica y la rica significa mantener los brazos en alto mantener las piernas en alto y los superiores el lado obviamente afectado y la rica ¿no? ante la presencia de una debilidad muscular se debe valorar no sé si es aguda o crónica si es generalizado o localizada si es proximal o es distal y si se asocia o no a rica muscular ¿no? ahora en cuanto al tono el tono se valora es la sensibilidad o máxima elongación de un músculo ¿no? entonces en las extremidades inferiores se valora el ángulo un poquito ¿no? o sea en la extensión máxima de las piernas sobre el músculo y en las superiores la prueba de los cuantos pasar el antebrazo por delante del cuello la pasividad o grado de resistencia que se obtiene en lo que es ser pasivamente la sensación de la respuesta eso te da el grado como un lado y también palpando el músculo los músculos hipotónicos son músculos muy plásticos mientras que en el tono normal tú sientes porque hay una dureza ¿no? por eso hay niños que se piden que los examinamos en la consulta y grito no 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 cuando sean fulapuchos este pero y hay niños que no porque todavía no se sientan bien y que te toman los músculos y que son súper este aguaditos ¿no? esta es una una prueba en la que le levantas es un niño ya tres meses por lo menos le levantas y el cuello cae para atrás ¿no? y lo mismo si lo pones hacia abajo cae hacia abajo porque normalmente él debiera levantar acá la cabeza y acá ponerse en posición horizontal ¿no? ahora un poco de los reflejos hay un poco de reflejos los ocidentinosos y los frutantes los ocidentinosos son los que aplican un estímulo al tendón ¿no? y se produce una contracción refleja del músculo por otro medio ¿no? y ahí lo que se valora pues si están aumentados o descendidos ¿no? y tienen más relación con lesiones medulares ¿no? ahí tenemos por ejemplo el reflejo maceterino mientras el niño permanece con la boca abierta se coloca el pulgar sobre el mentón y se golpea sobre él con el martillito ¿no? y produce el fusero de la boca el reflejo bicipital con el brazo flexionado no muy correcto y el codo del examenador también del codo del examenador se coloca el índice ¿no? o el pulgar sobre el tendón del bíceps se percunte el espacios o se contrae el bicipital ya es con el brazo flexionado formando un ombro de 120 grados con el brazo también se percunte directamente sobre el tendón del músculo del bíceps el bibliano el que más conocemos es el que está en la rodilla ¿no? el aquilio en el talón y el glúmus en realidad el glúmus es una sacudida rápida del músculo ante el seguimiento glúteodr 악 estiramos el músculo y fila equivale más o menos a la exaltación de los reflejos del glófano. Entonces, si yo pudiera dar una exaltación de los reflejos del glófano, debería dar también glófano. Bastante llamada. Y los reflejos de glófano son los que estimulan las partes de la piel de determinadas zonas y se va a contraer. Por ejemplo, el corneal con una torunda de algodón. Tomas la corna y evidentemente cierras los ojos inmediatamente. Los abdominales, el nido del glófano supino, de los glófano afuera, estimula con una... con algo que se contrae a los músculos adecuados. El dramastérico, la elevación de los estículos, cuando también se estimula la piel de ellos. Y el reflejo anal, la conversación del esfín del anal externo, al contacto también con un algodón o con una torunda. Ahora, el reflejo de plantar y el signo de Wawinski se estimula en la planta del pie siguiendo el borde externo del talón hacia arriba y la respuesta va a ser la flexión de los dedos. Normalmente debe ser la flexión. Y el balístico, los dedos también se abren en abanico. este es un reflejo corneal y estos son los reflejos abdominales del centro hacia afuera. Entonces, más o menos, a modo resumen, el déficit motor puede verse a la alteración de una primera o una segunda neurona. El sintoma de piramide, la primera neurona, ahí va a haber originez espástica, hiperreflexia, obstotendinosa, va a haberse impositivo, flomus, reflejos superficiales, aburridos. Mientras que el sintoma es en una neurona, hay hipogonía, reflejos de diagnósticos y de seres aburridos y atrofia muscular. Esto es central y esto es periférico, o sea, me quemé. Y, como los reflejos primitivos, solo los reflejos del recién nacido que duran a cierta edad, estos son mediados por el tallo cerebral, son complejos de movimientos automáticos que comienzan en la semana 25 de edad nutricional y desaparecen después del nacimiento de diferentes momentos. La gran mayoría queda hasta el segundo, tercer y sexto mes. y desaparecen básicamente cuando la actividad motora voluntaria comienza a instalarse. la persistencia de estos reflejos, o sea, si duran más del tiempo que tienen que durar, nos estaría hablando de una falta de maduración del sistema nervioso porque decimos que aparece cuando aparece la parte voluntaria o sea, si no está dejando de aparecer, es decir, el sistema no está madurando. Entonces, cuando existe una alteración de estos reflejos si no hay nada grosero lo que se hace es estimulación en medicina física para que mejoren las habilidades voluntarias y ya se vayan abriendo esos reflejos que ya serían patológicos después de determinada edad. El reflejo de búsqueda supones cerca y el nivel va a buscar tu dedo o su teca. El reflejo de excepción nadie le decía al niño cómo succionar desde el primer momento que se pega la teta de su mamá y está succionando. Son reflejos también de sobrevivencia si ustedes se dan cuenta. El reflejo del moro ante algún movimiento el niño abre los brazos. O sea, cuando la monda sale corriendo no agarra su monito. Su monito se abraza a ella y si no ya fue. Se quedó. El reflejo tónico del cuello. Tú giras la cabeza a un lado y automáticamente se extiende el brazo desde el lado. Y le llaman también el reflejo del espadachín. El reflejo de presión. Todo lo que tú le das ahí lo coge. También hay presión, palmar y plantar. El reflejo de la marcha. El reflejo de la marcha el pie que toma contacto con la camilla por ejemplo o con una superficie plana hace que este el otro pie se levante y entonces toma el contacto con ese pie y ese pie se levanta. Es como si estuviera el mismo camina pero no se camina pues es un reflejo. Y el reflejo de la tigra. La posición prona hace que levantes la cara y levantes el pie. Y este reflejo en el tiempo va a convertirse en un bateo voluntario. Ahora, la función cerebrosa. La observación de la sedestación, la marcha y el equilibrio es la que nos proporciona una importante información con respecto a la función del cerebro. Coordinación. La coordinación es la introducción de un movimiento con exactitud y depende fundamentalmente del cerebro y precisa de información capil, visual y vestibular. Entonces, eso lo hacemos porque usted ya lo ha visto pero no ha visto probablemente el dedo nariz no el radio nariz. Con los brazos en cruz con la punta del dedo para la punta de la nariz. se hace con los ojos abiertos y también con los cerrados. Si no localiza el punto en la nariz y se va por un lado ahí está en una elección de la nariz. Es el dedo de la nariz. los movimientos anterno de las manos también con coordinación. El talón de rodilla estando de cúbito supino supino se indica con el talón de uno de los pies se toque la rodilla contralateral y vaya defendiendo lentamente con el borde de la tibia. Eso también es un es una prueba de población del cerebro. Y la de ronda estando de pie con los brazos extendidos y los pies montos dice que cierre los ojos. Si hay una dificultad para mantener esa posición también hay una alteración cerebrosa. En los lactantes y en los precolares el control y el motor fino puede ser valorado también como pueda si cruzan bien los botones de los juguetes si por ejemplo ya tienen cierto control de no salirse las líneas al pintar ¿no? Y la marcha también ¿no? La marcha también es una información para el cerebérico o para el cerebro ¿no? ¿no? Es como camina de puntas como camina de talones ¿no? La marcha es una marcha táxica o sea en la marcha táxica así a la hora de caminar amplía mucho su base de sustentación ¿no? O arrastra los pies por ejemplo en este sentido se tiene que diferenciar de los trastornos neurológicos en los que también están en la marcha ¿no? Por ejemplo en las parejas espásticas ¿no? en este caso en este caso la rodilla se crece de una dificultad y empieza avanzando hacia adentro y se pone en la punta con la marcha de pato que se inclina hacia los lados en cada paso con la debilidad de la cintura de la perica de la biografía ¿no? ¿ok? En cambio la marcha táxica es más bien ampliar la base de sustentación pero después el equilibrio se llama hace una mejor abajo o es como muscular esa mejor abajo ahora si bien hay movimientos involuntarios anormales, temblor, mioclonías, corea, detosis, malismo, tics, distomía. Como norma, los movimientos involuntarios no ocurren grande en suelo. Aunque existen excepciones como los tics y se pueden dar una evolución. Algunos de estos movimientos pueden ser expuestos también pidiéndole al paciente que extienda los brazos al frente con las palmas hacia arriba y los dedos separados. Y en eso pueden comenzar a entrenar el paciente porque es muy grueso. Y la sensibilidad es difícil de realizar en niños pequeños definitivamente. Para eso necesitas gran colaboración de pacientes que generalmente va a ser mejor en niños de 4 años para arriba o 5 años para arriba. Y con los ojos cerrados, pues lo mismo que en el adulto, ¿no? Es que cosa inda, o que cosa que extienda, o, ¿no? Es que si siente el bote de una tormenta de rodón, ¿no? Ahora, como datos más bien, ¿no? En presencia de una parálisis distal, un examen sensorial normal hace poco probable que haya un tipo de comprensión medular, ¿no? Porque la ausencia de sensibilidad migratoria o conservación de la tenue de dolor es dolorosa, más bien que te orienta también a los usos que afectan las raíces o los gordones posteriores. Por el contrario, en contra de lo respirable, en un trastorno de la sensibilidad, la astereognosia es propia del asorno no-concalno y es frecuente en la hemiplexia infantil-concalina. Gracias.